El nuevo Sindicato Autónomo Nacional de Trabajadores de la Producción Primaria y Actividades Relacionadas del Campo buscará ejercer una labor para el apoyo de los productores agrícolas, además de ser gestores con el gobierno y los sectores productivos. También buscarán quitar de la incertidumbre a los agricultores en los temas de intermediadismo para que los pequeños productores crezcan de manera directa. Itzel Suárez, Secretaria General del Sindicato del Campo, dijo que a pesar de que el sindicato es nuevo ya hay presencia en toda la República y está en el proceso de la afiliación para generar enlaces sindicales con las delegaciones regionales de cada estado. Habla la Secretaria General del Sindicato del Campo, Itzel Suárez. Somos el primer y único sindicato, en realidad no existen más sindicatos de esta naturaleza a nivel nacional, entonces es más que novedoso, sino es una necesidad que tenemos nosotros los campesinos productores de todo índole del sector primario y sus transformaciones. Es una necesidad que tenemos para el derecho y poder exigir nuestros derechos como trabajadores del campo. Entre los adjetivos que tiene el nuevo sindicato del campo, es la entrega de una tarjeta de la Coordinación Autónoma de Trabajadores y Emplados de México, que al afiliado obtiene 25 beneficios. Entre ellos está la telefonía celular ilimitada, además de un seguro de vida. Los beneficios dentro de los más importantes es una telefonía celular ilimitada, teléfonos fijos, celulares, México, Estados Unidos y Canadá hay 54 países más fijos, de manera ilimitada, 365 días, 24 horas. Otro de los beneficios es un seguro de hogar, tenemos seguro en cuanto a vidrios, plomería, cosas muy sencillas, que de repente mujeres que estamos solas en casa no podemos atender, va a haber un seguro de esta naturaleza. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Juan José Alda.